Mira como quedó el mar. Sí, sí, se partió la madera. Sí, damas. Y le dieron las manos a Robles, pero... Pero es un hit. Al Boiler que está en mis ojos. Y por eso es que quedó tan lejos de la jugada marina y que el cabello central. De cuatro nada, torre. Pero aquí con una gran oportunidad. Dos torredores a bordo. Buen trabajo de Chilinos. Con una bordo y un strike. Buen trabajo. Ya, ahora sí, empieza a soltar el brazo, Dano Hudson. Por aquí. A cerrar. Será como protección para Corbin o lo van a traer al relevo para iniciar la novena entrada. Ya veremos qué decide. Que me muero de los nervios. ¿El hambre? No, ya lo comí. Ay, te vieron. Cortito sí te dice, ¿no? ¿Cómo dice? Quesadillas. Ay, te dejé más tardito. Uy, yo ya sí te dije. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le dieron la vuelta? Híjole, ya va la novena. Pero va la alta. La alta. Híjole. Híjole. ¿Y hay corredor? Hay corredor en primera y en segunda. No hubieras visto cuando le dieron a la poeta. De Madison Von Gardner para ganar el número 7 de la Serie Mundial del 2014. Fueron cinco entradas. Sí, y aquí el relevo de Corbin viene desde la sexta. La taza de Paula a la malla. Estaban los tomáticos. Se refieren de Fred Turner. Y ya está el millonario. Hoy ha brillado intensamente Corbin. Nuevamente le han pegado Paula imparado. Pero ha mantenido la raya a los astros y no le han anotado cabello. En segunda, Gómez. En primera está Robles. Smith Viquita más adelantado. Viene a Gómez. Buscando la esquina de afuera. Dos golas y los strikes. Ya está más que el estilo de Martínez. El tema, ¿no? Pues no creo, ¿eh? Terminemos la batalla. Pero se cayó el estadio. Adentro, tres y dos. Y el lema de los astros ya lo hemos comentado. Tráiganlo de regreso. El trofeo. Línea tercera, Ronald Pitcher, Ponche, Ronald Short. Lo que ha hecho Trey Turner, Orquídee, ya está en el golpe. Y cruzó el mar. No, Rampire de Primera. No cruzó la madera. Eburrién se le queda viendo a Rampire de Primera como diciendo. Pero, ¿cómo crees? Se llenó la casa de nacionales con solamente un au. Sí, había el Hinch. No, hace rato había visto, tenía los ojos que le lloraban. ¿A este juego? A Hinch, al manager. Smith, ah, caray, qué cerca estuvo, pero qué cerca estuvo de poncharse. Y viene entonces, Urquini. Ya tomó la decisión el piloto de los astros. ¿Qué paquete le van a dejar, eh? No, no, no. Imagínense nada más. Una herencia maldita. Híjole, sirio. O sea, entra un piloto. Y entra dos carreras. Y viene Eton. Y le pegaron un par de imparables. ¿Vieron lo que estaba estudiando Adam Eton? Sí. Estaba viendo imágenes de Urquini. Ahí, en el... ¿En el pulpe? Pues en esa pantalla que tenía en esa tableta. La tableta estaba observando lo que hizo Urquini en su apertura. Y bueno, el de Mazatlán aparece en el escenario con la casa llena y solamente un au en la pizarra. Y tiene varios juegos que no piché Urquini. Ve, o sea, el estadio está sentado. El cuarto juego de la serie mundial allá en Washington, trabajando en las primeras cinco entradas, recibiendo solamente dos hits y cerrando su actuación con nueve retirados en pilas. El tercer que hizo lo necesario para llevarse el crédito. El joven mazatleco de veinticuatro años que ganó dos y perdió uno en lo que fue la campaña regular. La pizarra fue ocho carreras a una el pasado sábado para llevarse la victoria. Y de quien perdió, Patrick Corwin, precisamente, fue el abridor de los nacionales. Por cierto, gracias a Agustín Castillo. Y es que evidentemente la situación es complicada para los asos. No pueden permitir más carreras. Pero este año, incluyendo postemporada, después de la pizarra, la marca de los asos es 55 perdidos y cero ganados. 0.48 en la campaña regular 07 en la postemporada, mientras que Scherzer se pasea como León enjaulado. ¿Habéis visto este Kendrick? El honronazo que se aventó. Este es el otro pitcher de ellos, el Aves. Yo ya no puedo. Tres partidos de postemporada, una victoria 0.96, extraordinaria su efectividad. Está rodeado de nacionales. Y con la curva, por poco golpea, la primera bola. En tercera, Gómez. En segunda, Robles. En primera, Torner. Matas, está en aquí. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Dos carreras más. Vámonos. ¡Jújoo! Y esto está 6 a 2 en favor de Washington. En la parte alta de la novena, Adam Eaton. Está que no se lo creen. Debe ser hit y error. Y comienza una carrera nada más. Estaba titubeando con ir o no Víctor Robles a la registradora Pero con esa pifia de Marismic La diferencia ya es de 4 Y vean Adam Eaton Con el batazo de gita al jardín del medio Las pandas mazatlico Una cadera para la registradora Una pifia de Marismic Que permite Que también se fuera al pentágono Víctor Robles Para anotar la sexta Y viene Rendón Vamos Vamos Rendón A ver Es el primer error del partido Y ahora Anthony Rendón No hay que ver un hot run No hay que ver un hot run Rendón y Jan Gomes O Jan Gomes fueron los únicos que le pegaron de gita a Urquiri El pasado fin de semana Un sencillo de Rendón Un doble de Jan Gomes Y nada más En 5 episodios Pero hoy Adam Eaton Lo que son las cosas Fue El que vino a ocupar el hogar De Bryce Garber Están cambreando A los nacionales En la pizarra Son dos Son dos Son dos A mí me han dicho que siempre hacía el pupillo en el villano En el villano ¿Preparado? Uno quiere y se queda abajo y afuera El Ramp Uuuuy Tres 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 ї A Hinch y el parafición de los ajos, le van a quedar la idea en la cabeza de... ¿Y si hubiera dejado a Drenchi? ¡Ey si hubiera dejado a Drenchi! Pero evidentemente no hay nada que hacer y solamente te atormentas con ello, pero... Pero ahí va a estar. No, pero no. Ya vimos que él hubiera sido... Si él hubiera sido existente. ¿No? 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 Llevaba 53, ¿no? Si. Cuando le dio la base por bolas a Juan Soto, ahí fue donde le aplicaron la groa. Le dijeron. E inmediatamente vino Pablo y Kenry traspando a Rui Harris con el fombrón de dos. El fombrón de dos. Y ahí le dio la vuelta a la pizarra increíble. Y empezaron en tres, dos. Levanta la pelota, está dominado Rendón. Es el short del que la pide en el montículo. Correa captura y tenemos el segundo. Domina el más atleto a Rendón. Y viene Juan Soto ahora a batear. Juan que con sencillo produjo en la octava la cuarta carrera de los nacionales para dar un poquito más de respiro. Pero el batazo de Araminton, qué importante. Trayendo dos anotaciones con la colaboración en el fildeo defectuoso de Maristin. Por favor, pásenle las imágenes en Washington. Con dos imparables en tres turnos oficiales hoy, además de una base por buenas. Se queda adentro el primer picheo de Pura Kiddy. Una bola sin el strike. Torner está en antesala. Eton corre inicial. Para las largas, rostros de angustia de los aficionados. Aquí, Houston, patazo elevado. Marenic se coloca y captura para el tercerado. Pilarmente logra dominar. Por Kiddin, tanto Rendón como a Soto. Pero cayeron otras dos. Y nos vamos al cierre de la novena. Springer al tuve. Y Brantley. Los hombres en turno por los astros en su última llamada del 2019. Pero van a poner a Hudson a cerrar. Híjole. Qué bárbaro. No lo creía yo. Yo tampoco. Pues ni yo, fíjate. ¿Qué quieres? No, no. ¿Dónde estás? ¿Entonces qué haces aquí? Mira tu visita. ¿Esta que viniste? ¿Qué viniste? ¿Dónde serviste la... ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Ya se lo acabó? Mi mochila no la bajaste. Oye, oíma y ahí viene. Sí, sí, mira. ¿Para qué hablas? ¿Cómo están? ¿Pensados? Pero bien. Pues sí. Ahorita nos asustaron, pero no pasó nada. ¿Qué? Más era alarma. Dije. Una patrulla que venía corriendo ahí unos, ¿verdad? Sí. Y ahí se fueron a parar. Justamente. Pero son los... del rumbo. Ya estás lavando tus manos, ¿eh? Ya vas a comer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Logur? ¿Logur? Yo quiero dormir. Sí, yo también. ¿Ah? Por eso, pues algo nomás. Ahorita ya nomás es un... Algo ligerito. Ligerito. Ligerito o refrigerito. Ligerito. Ahí está. Ya se lo vi. Me complica de mi casa. Cuatro carreras la diferencia. No hay más para que usted. Tiene que pensar en un rally en esta parte baja de la... Así es. Y la mejor temporada de la franquicia. 107 victorias está a punto de quedar simplemente con una anécdota. Y lo de los nacionales es increíble. El primer equipo que guiaron la Serie Mundial. O que vienen todos los grupos con visitantes, vamos a ver si lo logran al final. Vamos a ver si lo conquistan y darle a Washington, la capital de los Estados Unidos, su primer título de Serie Mundial desde hace 95 años. Desde los antiguos finales de 1900... Vamos a ver si lo hagan a Washington, la última llamada para Houston. Regol. Vamos, Pepe. Houston, tenemos un problema. Tienen que hacer por lo menos cuatro carreras. Y les quedan tres outs de vida. Tres outs. Los nacionales de Washington. Tremorgo empezó a fallar. Primero. Primero. Le quedan dos outs de vida a los astros. Don Mirados Premier, que es peligrosísimo, mirar tuve. Que también es peligroso. Y tú lo dices que se va a mantener la tendencia. El visitante, coronándose en la Serie Mundial. Sí. A diez, el último local. Encorranse en casa a los Medias Rojas del 2013. Los datos sobre la factura del título hace un par de años en Dojo Stadium. No llores, no llores, no llores, señor. El gerente general de estos nacionales de Washington. No solamente tiene una buena cartera, sino que también hace muy buenas inversiones. Y les voy a ir a Rice Harper. Y Harper ahora se está abancando con sus dietes ya siempre en otro lado. Jajaja. Se la muda de un strike. De velocidad de parte de Hudson. Noventa y seis millas en segundos frades. Daniel Hudson arrancó la temporada por los azulejos de Tolónco. Y después pasó a los nacionales. Que era fregada Dos Un out Un out Rendón No Rendón ¿Tienes algo de presión? ¿Tienes algo de presión? ¿Te va a dar la depresión? Una labor espléndida De tres entradas sin carreras Con dos hits Tres ponches Y cero en los demás departamentos El millonario Max Scherzer No pudo abrir el juego 5 Si abrió el juego 7 Recibió un par de carreras Una en la segunda Una en la quinta Y mantuvo los equipos Siempre en posición Para un eventual regreso Si porque tuvo el pedido siempre Si Todas las Todos Evitó El gran rally El episodio grande De los astros Una bola y un salve No se puede pasar Dos y uno Disparo que se queda Adentro de Hudson En el caso de Scherzer Que no pudo ser campeón Con el equipo De los Tiberius Ahora parece que será con los nacionales Una de las grandes historias De los últimos años En el baseball de Anderligas Nunca antes había ganado una serie Contemporada Hasta este 2019 No se puede pasar Muy bien No se puede pasar Cañonazo de Valti A derecho La pelota Que se va del otro lado Pero en terreno de paro 22 palos De vuelta entera Tuvo Bradley En la campaña regular Pero como cambió La decoración De una manera Increíble Cuando Renke Estaba totalmente Dominador Al llegar al séptimo capítulo Abriéndolo No, no, no No va a poder dormir Kinch Ahora si quiere Yo voy y le llevo una Lo que pueda Lo que pueda Lo que pueda Lo que pueda 40 de Zimmerman Otro aplauso de Favre Aquí está Favre Qué clase de postemporada Cinco ganados Y cero perdidos Y dos triunfos En esta serie mundial Y el Fuerche Ganó el partido En relevo Frente a los cerveceros Ah, claro Para dar el primer paso Así es Porque este equipo Viene de De ser comodín Sí Tres y dos ¡Qué bueno! ¡Qué bonito truco! ¡Eso es! ¡Eso es tu! Ahora sí ganamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí la picada Es bonito Ya te la quitaron los nervios A Martínez Ahora sí ¡Qué bonito truco! 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 Patrick Corby El ganador en este partido Y nada como la victoria como la gloria de un campeonato, de un título que consiguen finalmente los nacionales que heredaron la franquicia de los Expos de Montreal en el 2005 y tuvieron un camino largo, un camino difícil y sin embargo se cubren de gloria esta noche decíamos ese arranque de 19 ganados y 31 perdidos 2, 3 jornadas con Dave Martínez Diga yo a los nacionales, 100, 100 una extraordinaria post temporada a la que han vivido los nacionales de Washington ahí está el manager Dave Martínez su cabeza parecía que iba la guillotina al principio de la campaña y termina siendo el manager campeón del clásico del coño así es el béisbol y bueno, son 162 partidos de temporada hace 92 años que no ganaban abrazándose con Dave Martínez si ustedes pueden, el proceso puede y ahora ya trabajando como manager y bueno también la felicidad por parte de Scherzer el joven Soto a los 21 años justo lo cumplió en el desarrollo del clásico ya es monarca en el béisbol de las ligas mayores todos los peloteros de los nacionales que estarán en una gran fiesta ya imagino en la capital de los Estados Unidos desde 1924 no había un título en Washington y además esta franquicia por primera vez lo festeja en el fiesta en el fiesta y después nacionales de Washington en el fiesta de la historia de la historia y el fiesta de la historia de Dave Martínez porque son 36 años en la pelota profesional Soto, 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 Soto. Soto, 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 Soto. Soto, 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 Soto. Hasta los pelos hicieron Seguían chingos No mostrar ningún Ningún sentimiento A explotar de esa manera Para festejar el cerebro En la oficina de los nacionales de Washington Y a la de A ver Puede cruzar de este momento Tan dulce y Ryan Zimmerman Este hombre llegó Cuando desaparecieron los expos de Montreal Cabrera El Rendón Lo que le van a subir los nuevos Al Rendón Al Rendón, de verdad El campeonato de fútbol De las grandes ligas Y evidentemente Se tuvieron que hacer Cosas de combinaciones Para llegar a este equipo Los nacionales Y se tuvo que hacer El juego Número 5 A quien le tocaba lanzar A Scherzer El pasado domingo Pero que estaba lastimado Todos estos naranjas Todos los dejaron Los dejaron parados Los exprimieron Sí ¿Qué tomas, eh? ¿Qué tomas tan chula? Sí, mamá El tomo cabrera Un whisky, por favor Es decir, era un pequilito ¿Qué tomas? La historia de Cenicindra Un whisky Porque se pensaba Que podían ganar la división Sin embargo, Atlanta Despegó desde el principio Calificaron como modín Y un guante El primer que le marco De la corriente Pues así va El jefe con los ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? Ahí está el jefe Ya con los campeones Lo que decía Sacri Esto es historia Historia pura Jamás En los deportes De los Estados Unidos Se había presentado Una situación En la que En una fase final Ajá Ni en el Basketball Ajá Ni en el hockey Ni en el fútbol No ganara Ni un solo partido local Y ahora ha ocurrido Ahora ha ocurrido Y hemos sido Hemos sido Testigos 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 Este es el El coach Este El que está Siempre allá En el En el En el En la En la En la casa De De Cheo Fue uno Fue uno Fue uno Fue uno Fue uno Ya hace unos días En nuestra transmisión Pasamos las imágenes Precisamente ¿Ves? Se vació el estadio O sea Son Eran 42 mil Personas ¿Ve lo que queda? Es como el 20%, el 10% que estaban con los nacionales. ¡Ve, qué impresión! ¡Ve, qué impresión! ¡Ve, qué impresión! Está emocionado el señor. Es que dicen, vamos a meterle dinero para que seamos campeones. ¡Qué chingale! Hubo un señor que apostó 3.5 millones de dólares. Mira. Mira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí estalló el júbilo y miren a Scherzer que se la pasa para arriba y para abajo haciendo surco. Y pues bueno, él abrió el partido, se fue sin decisión, 5 entradas, 2 caderas. Apostó 2 a 1, 3.5 millones a que Houston ganaba la serie mundial. Se metió en dificultades y en granidad. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, si hubiera ganado, pues hubiera ganado 11 millones. Pero ahorita perdió 3.5. Los apostó antes de que empezara la serie. O sea, cuando terminó la postemporada. ¿Qué pasa? Treren, unos millones de pesos. ¡No! ¡De dólares! ¡De dólares! ¿Cuánto es en dólares? De a 20 pesos Son 60 millones De pesos De pesos Si son 3 millones y medio Son 75 millones Así Eso perdió Suzuki Si hubiera ganado 11 millones ¿Cuánto hubiera ganado? Si hubiera sido un dinero 200 millones de dólares De pesos De pesos Sus ojos ¿Ya viste, ma? Que tiene un ojo de un color y otro de otro El jugador de este lado tiene un Tiene sus ojos altos Soto Muy bien, Chester Muy bien De verdad Gracias, gracias De verdad Yo sí le iba a los nacionales ahorita Sí Bien, Rendón Eso es Michoacán Uy, ahorita ha sido de Hidalgo Y que se amaran de estar A Michoacán A ese gran estado El padre de Anthony Rendón Es justamente de ahí Así que Pues digamos que Vamos a entregarle también Una parte de este título Al estado de Michoacán Con la presencia de Anthony Rendón Que vaya que pegue una pasión Un pedazote Porque el Rendón empujó ¿Este muchacho también? Sí, cómo no ¿Metió un home run? La primera carrera fue de De home run Ya se juntó La gente del estadio Ahí va a ir Ahí en la tercera base En este ¿Sí? Susuki Susuki Un saludo Y ya Inicie aquí La ceremonia Para entregar el tropeo A los nacionales de Washington Qué ilusión De verdad Bueno, aquí aparece Bueno, aquí aparece Marc Lerner Bueno, aquí aparece Bueno, aquí aparece Guau También está Marc Lerner El de Martínez El de Martínez El de Martínez Iba a saber a los nacionales Y a los senadores ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es un sueño Es un sueño ¿El de este lado? Sí Sus arrugas Y con ochenta años Ya, tranquilo En la parte más complicada de la campaña Respondieron y los ganos de tipo El comisionado Lávez se encuentra aquí ¿Quiere decir algunas palabras? Es mi placer presentar el centro de la comisionada A los campeones de la serie ¡Való la pena el verniche de ayer, Martínez! Su papá ¡Ay, Dios! Nos hicieron sufrir en el principio con el 2-0 Sí, la verdad Ese 2-0 los tenía pero que ya casi eliminados Y existe absolutamente todo Desde el interior hasta el buscador ¿Cuáles son tus emociones? Para nuestro dueño de 94 años Para nuestro asistente de 90 años Para todos los buscadores Para toda la gente Para los jugadores que hicieron esta realidad Somos los campeones esta noche Ahora es turno de escuchar a D. Martínez Este equipo nunca muere, nunca Es un equipo con resiliencia Y nosotros salimos a jugar al máximo siempre Todos los días Es el testimonio de este equipo Estos jugadores peleamos todo el año ¿Y qué creen? Y nos mantuvimos en la pelea y la ganamos ¿Cómo mantuviste las cosas? En orden porque ganaron los dos primeros Pero perdieron los tres primeros ¿Y qué creen? yo creo en ellos lo más importante para nosotros es no rendimos llegamos a estar con 19, 31 al principio y no nos rendimos entonces no debemos hacer nada como se siente ser campeón increíble chido chido muy bonito es cargar por lo que estaban peleando o como dice José Bicentenario el monumento nacional en Washington ¿por qué me ríos la tele? ¿por qué me ven tu teléfono? porque te he prendido de frente estoy guardando este momento para la posteridad Simmerman primera base ese es increíble de verdad 42 mil personas y quedó ese o sea una ¿ve? estaban de visitantes sí pues sí y están de lado a lado del país también pero y el momento de la presentación del mundo hermano adiós pero antes ¿ese es el trofeo? sí unas variquitas ¿qué tal? ¿cómo se siente ser campeón? pues sí pero cada una representa cada uno de los equipos de las dos ligas la nacional y la americana y la americana y el resto de los peloteros de Washington saboreando este momento fabuloso este cuate como estaba nervioso desde ayer este cuate como estaba nervioso desde ayer es que este fue el que abrió y él no iba a abrir y le anotaron dos carreras casi desde la primera entrada este y tuvieron al y tuvieron casas llenas y al reemplazo lo tuvieron calentando desde casi la primera este pero no lo cambió pero no lo cambió y ese fue el gran error de los astros la llevaban bien con el pitcher sí ya también ya se veía cansado pero con dos corredores cambiaron metió una gorrita de esas espectacular sí una gorrita de esas te vale más bien que eso la de cinco hay muchas escenas que se dan en este tipo de celebraciones y qué hicieron que le cambian le cambiaron le cambiaron de pitcher y les metieron dos carreras con Ron te dije que su papá estaba llorando sí sí pues imagínate abres abres tu partido te vas como héroe de tu partido ganas la serie mundial y te fueron a ver tus papás y ahí está la novia la esposa ahí está su mamá trescientos salvamentos en su cadera qué pobita cómo se va mira si se lo van a dar a Truniru más valioso el trofeo Willy Mace es para Stephen Strasberg totalmente dos victorias en esta serie mundial particularmente la de ayer con toda la presión del mundo muchas felicidades para Stephen Strasberg un pequeño regalo para el jugador más valioso de hoy que le pongo un regalo un carrazo y el equipo de los nacionales batallaba batallaba pero no lograba el éxito total bueno pues es algo irreal casi ya terminó todo el partido este casi lo terminó ayer que es la picha cuando recuerdo lo que pasó ayer y que estaban a la ojo en la serie 3 a 2 sabías que necesitabas tener una buena actuación para llegar a un partido número 7 cómo se sentía tu cuerpo cómo te mantuviste tan fuerte bueno pues un nacimiento a la vez y también me apoyaron con carreras y como lo hicimos durante toda la temporada es una gran victoria del equipo y hoy es mucho más especial y por supuesto también hay que ir con tu gerente que le deciden que danza con David Martínez porque viene cuenta la cuenta la liga cuando tenía 19-31 los partimos unidos para llegar a este punto pues un día a la vez no podíamos forzar las cosas había algunas elecciones teníamos que esperar a esos jugadores había buen ambiente en el vencedor hice cosas que nunca imaginé bueno pues sí como brincar como bailar bueno creo que las dos cosas tengo que mejorar y pues ese coche es del señor es carrito porque este ven stradler tiene ya auto nuevo y pues prácticamente con esto estamos cerrando la transmisión de verdad muchísimas pero muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda Gracias 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 a todos ustedes Gracias a Adriana Monsalve Que nos acompañó Es que está muy serio Bueno, disfruta de todo lo que traía aquí Bueno José Vicentenario Como hace tantos años también Y a todo el equipo Con Roddy Arnold